Sí, ¿por qué confirmaste los cortes y luego los cancelaste por irte a cargar un viaje a Trotel? Martín, adelante. Adelante, Francisco, adelante. ¿Qué le confirmas el corte a Carlos y luego te giran un viaje de otro lado y los cancelas los cortes aquí? Me tienes que sacar los servicios de aquí. Porque esto ya lo habían pedido, no los habían mandado, Francisco. ¡Viva México! ¡Viva la revolución, cabrón! ¡Anderey, cabrón! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva bueno esto es la chingada que se pidieron los colegas que no tienen ni puta idea de lo que es pero se dejaron llevar con las fotos allá donde pueda lo primero que vieron yo quiero comer como eso ya no como ya no si esto es líquido al líquido sí la michelada qué es esto loco qué lleva la michelada lleva limón sal glamato salsita negra un poquito de tabasco una gotita nada más y con esas gracias estás haciendo barry estoy tratando de volar el papalote pero no hay tanto viento falta un poquito más constante es la técnica de kite fishing esta línea va directo al papalote y pongo un seguro con otra línea otra caña y bajan dos cañas dos carnadas verticales trabajando en la superficie del agua kite fishing empieza con papalote se pone el papalote con otra línea y dos carnadas dos cabis sojotones caballitos como le van a llamar y de esa manera la carnada no la línea no está en el agua la línea está fuera del agua y las carnas van a quedar sobre la superficie si brincando como que si fuera un popper navegando arriba es una técnica para pescar los atunes porque están las carnetas arriba ven que están tragando como picasan y ahí no suben los pescados de la superficie no 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 hay un release clip entonces cuando cuando el pescado muerde se suelta la línea de ese release clip que va ahí ya viste como un tangón y queda el papalote arriba pero no hay bastante viento no hay mucho viento no se mantiene sí yo creo que sí aquí ya trae algo aquí trae un un skip jack bonito aquí está marcando bien el aparato el capi nos está guiando el día de hoy vamos a comenzar haciendo jigging por acá tenemos a curro otro día de pesca vamos a buscar las tunas vamos a hacer jigging tratar de buscar un palco un medregal una tuna jiggeada vamos a hacer carnada por acá tenemos a robert también robert saluda la cámara ya me sé un poquito más los nombres ya después de un día ya ya me sé los nombres entonces vamos a darles amigos vamos a ver pues cómo nos va el día de hoy cómo se nos pone la pesca por acá tenemos al capi que anda capi saluda banda anda bien ocupado checando el aparato ahí está por acá tenemos también a césar amigo cosas empezando el día con energía así ya te vamos hay unas capturitas chico lonas un bonito un este un fortún ya se llaman los pirriris acá tengo a diego saluda diego aquí anda al 100 pues bueno amigos este es el día de hoy va a ser muy variado como les estoy diciendo hacer un poco de jigging popping entonces pues vamos a darle vamos a invertirle hasta no estar en el agua hasta no poner los señuelos en el agua pues no se dar cuenta uno si sale no sale el bicho pero va a ir bicho ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos van a pegar aquí! ¡Está llenísimo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está! ¡Muy cariño! ¡Ahí viene el bicho bueno! ¡Muy cariño! ¡Muy cariño! ¡Muy cariño! ¡Muy cariño! ¡Agua! 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 ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! Amigos, pues aquí andamos bien trincados nuevamente. ¡Yaday! ¡Está aquí usando... ¿Es una caña en ajo? Sí, en ajo en el pondercentro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí en México! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué es? ¿Tuna? ¿Qué es esto con la cola amarilla? ¡Rainbow! ¿Un arcoiris? ¡Rainbow! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pierro! ¡Rainbow runner! ¡Muy bien bueno, eh! ¡Es un Yellow Tailbody! ¿Qué? ¡Un rainbow runner! ¡Muy bueno! ¡Qué bonito! ¡Y grande, cabrón! ¡Muy grande! ¡Más malote! ¡Muy grande! ¡Muy grande Rambo runner! ¡Muy grande Rambo runner! ¡Aquí presente Sea Revers! En México. ¡Experes! ¡Muy grande Rambo Runzote! ¡¿Qué Rambo Runzote! ¡Muy grande! ¡Que Rambo... ¡Son. aquí estamos amigos ya hay vamos a iniciar esto es una de las cuestiones del jigging que puedes encontrarte bichos que no sabes que van a salir exóticos muy bonito rainbow runner caída de 200 pies vamos torpedito eso no es torpedito ahí está amigos primera captura ya la vieron a cargo de jedi algo de hacer el jigging también bien chingón es de que pues bueno te encuentras especies que comúnmente a veces no están en la superficie y también depende de la temperatura del agua ahorita estamos en época de jigging porque el agua arriba está caliente el agua fresca está abajo se van los medregales bueno ya vieron rainbow runners los pargos hasta tunas entonces vamos a darle vamos a ver cómo terminamos el día pero bueno ya vamos comenzando con algunas choritas unos skip jabs un rainbow runner y esperemos lograr las tunas y otra buena especie aquí estamos llevamos una mañana muy buena con carlitos hemos encontrado los amber jacks aquí andamos encontramos los amber jacks también conocidos más bien esta especie viene siendo el fortune jack pero obviamente se le conoce diferente nombre en el lugar no cuidado porque está baja estamos embajando como simplemente vamos bajando aquí y 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 otra toma de este lado ahí viene el primero bari un pargo échamelo acá échamelo acá y 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 esto es Sea River en México seguimos eh que bueno que bueno y 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